Gracias. 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 Dios te salve abogada al demente, hermoso tesoro, dientes y mansillas. Dios te salve, dulce intercesora, de que sufrí llora, alivio y solida. Dios te salve, rosa coronada, en tu llanto amargo para la salvación. Al donarse sonrisa y rocío, misterio de vida y resurrección. Dios te salve, reina inmaculada, pura concesión, pura concesión. Nosotros. . Virgen de África que brinda tu mirada que consuela y nos llena el corazón para darnos la esperanza de que la gloria se alcanza con entrega y con amor que Dios te salve María Dios te salve flagrante que es el del Salvador nunca deje que nos alejemos del camino firme que marca el patrón Salve, Salve Salve, Salve Salve, Salve Salve, Salve Salve, Salve Gracias. 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 África! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!